... Darío, una de las propuestas del bailongo es tango, los días martes, ¿no? Exactamente, los días martes a las 20, 30 horas, hasta las 22, estamos acá. Y bueno, los sábados los tres ritmos juntos. No hay que saber bailar tango, acá se viene a aprender. No, se viene a aprender, tenemos justamente iniciales acá, así que está bueno para todos los que saben y los que no también, para refrescar un poco. ¿Se enganchó bien la gente? Sí, muy bien, ha habido más de 30 personas en los primeros días y esperamos que se siga enganchando más gente todavía. ¿Quién te acompaña a vos? Melania López es mi compañera. Bueno, a invitar entonces a la gente que se acerque al galpón. Exactamente, que se acerquen martes y sábado, los martes, como ya dijiste, 20, 30 horas y los sábados a las 18 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!